Si quieres de nada, si quieres lo que no, si quieres lo que no se va Que yo quiero hacerle estar, que ya sabes lo rico y lo buena que está Oye, yo nada más decirte más, lo que yo quiero es un bein, no lo vayas mucho, ella va a dañar ¡Suscríbete al canal!